Good night compañeros, estamos aquí en un nuevo café con Netflix No, espera, esto no es un café en realidad Estamos aquí en un sorteo Vale, para el juego de Ocean Horn El juego que hice un jugando a Me habéis dicho tres personas que queréis el juego Pues me vale, tres personas Seguro que más participan, seguro que hay más gente que participa Así que bueno, con que tres personas lo pidan Significa que como mínimo no participas diez Vale, más o menos Esta sí la cosa Para participar lo único que tenéis que hacer es Seguirme en Twitter Y darle RT o FAP o no sé lo que pondré Lo pondré en el tweet, vale, aún no está Hecho siquiera, pero bueno, que publico este Vídeo y abajo tendréis el enlace a lo que Tendréis que hacer, vale, a lo mejor lo hago en una página Estas de Facebook en la que tenéis que hacer Ciertas cosillas para obtener más Más posibilidades de ganar O tonterías de esas, vale La cosa, que abajo tendréis las instrucciones Más detalladas, un retweet Y ya optáis, vale, si queréis más Más posibilidades Pues ya me ocuparé yo De esas tonterías, vale Recordad que la persona que más haya comentado Durante todo el mes Que llevamos, vale, hasta ahora Durante todo el mes que llevamos hasta ahora La persona que más haya comentado Se lleva el juego, vale ¿Cuándo acaba? Dentro de una semana exacta El día 29, vale Si no ganáis Pues abajo tenéis mis links de referidos Y podéis comprarlo por G2A O por donde os venga Vale Suerte a todos Mucha suerte Chao Bien, ¿no? Sí, ¿no? Era así, ¿no? Creo que sí Chao Un saludo